Víctor Orbán ha desatado la ira de otros países de la Unión Europea después de su llamada misión de paz para visitar a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y a Xi Jinping, líder de China. Y ya ha aparecido la primera consecuencia. La tradicional reunión de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea se celebrará en Bruselas y no en Hungría, el país que acoge la presidencia rotatoria. Tenemos que enviar un signo, incluso si es un signo simbólico, que siendo contra la política de la Unión Europea y disqualificar la política de la Unión Europea como la parte de la guerra, tiene que tener algunas consecuencias. Bueno, consecuencias formales, consecuencias simbólicas. Esta no es la primera medida que toma la Unión Europea tras los viajes de Orbán. Hace unos días la Comisión anunció que el Colegio de Comisarios no visitará el país que acoge la presidencia del Consejo.